Bueno Hernán, hoy la verdad es que la intención era charlar un ratito contigo para que nos cuentes. Estamos ya casi casi en vísperas de un paro, parece que por tiempo indefinido allá en Santa Cruz, en tu departamento. ¿Cuál es el ambiente que se respira? ¿Qué es lo que está pasando por allá? Cuéntanos un poco, ¿cuáles son tus sensaciones? No sé si has vivido momentos parecidos a este, ¿no es cierto? No sé si el 19 tenía algún grado de parentesco o familiaridad con este momento. En fin, un poco tu lectura, ¿qué estás viendo? ¿Qué está pasando en Santa Cruz ahora mismo? Bueno, yo creo que viendo con unos ojos de ningún, o sea, no están comprometidos con ninguno de los sectores que están obviamente en apresto con el paro cívico, además con los temas que se vienen reclamando. Tratando de mirar siempre con unos ojos ciudadanos, con ojos críticos, lo que está pasando. En primer lugar, obviamente este paro que se ha venido convocando, en este caso concreto, con un tema, más allá que ha habido un cabildo, que obviamente es cuestionable en cuanto a la asistencia de personas que estuvieron presentes en el cabildo del 30 de septiembre. Pero en mi criterio, y eso lo dijimos un grupo de personas que nos reunimos con el rector, porque hay un grupo aquí de periodistas intelectuales que hacemos cierta lectura, le dijimos al rector que el paro indefinido era insostenible, por diferentes circunstancias. Un paro indefinido a estas alturas del año, cuando estamos en una situación muy crítica, cuando no hay un consenso colectivo, es decir, no hay una unidad de criterio, que fue diferente a lo que ocurrió en el cabildo del 2019 y el paro del 2019, como también el paro del 2000 de octubre de 2021, cuando fueron uno por el tema electoral y los otros por la ley de ganancias ilícitas. Entonces hubo sí un consenso, unidad, hubo una militancia en todo caso de instituciones y también de la población de asumir esta situación. Pero ahora vemos que hay una institucionalidad que está cuestionada, una institucionalidad que antes el Comité Cívico lo lideraba, antes el Comité Cívico era que aglutinaba a todas las instituciones, pero por lo que ha significado, por los golpes bajos, por la falta de credibilidad que tiene esta institución, ahora no lidera esto, ahora ha tenido que incorporar un comité interinstitucional, ¿verdad?, que aglutina a la Universidad de René Moreno, a la gobernación, al Comité Cívico y a otras instituciones, ya ha dejado el comité. Entonces ahí es una señal clara. ¿Por qué no lidera ahora el Comité Cívico esta demanda? Bueno, por muchas circunstancias, porque hay una institución que ha sido dividida, fragmentada y que está polarizada en ese caso de este censo que se persigue. Lo otro, creo que se ha impuesto, en todo caso, la agenda del gobernador. La agenda del gobernador, y creemos, apostaba a esto, apostaba a situación extrema, es decir, si el gobierno reacciona así, con fuerza, yo también voy a reaccionar. Entonces se impuso la agenda del gobernador para conducirnos a un paro indefinido, que en mi criterio, obviamente, muy simple, muy del sentido común, es insostenible por muchas circunstancias, ¿verdad? Entonces esos dos elementos creo que están jugando mucho. Y prueba de ello es que ahora el gobierno municipal de Santa Cruz, de los 56 municipios que hay, más de 30 han dicho que no van a acatar por determinadas situaciones. Y además el gobierno también juega un poco a la estrategia, ¿no? Es decir, lo que ahora más se escucha, gringo, de ambos lados, es los discursos de la violencia, de la confrontación, cuando obviamente debería ser otro el tono. Entonces esos dos elementos nos han llevado a esta situación extrema. Hay, obviamente, un sentimiento colectivo. En primer lugar, no podemos decir 100%, pero sí una polarización de un sector de la población que deciden que va a acatar, que se están alistando las rotondas, se están alistando un montón de cosas, como también el gobierno mañana tiene, a través del MAS, un cabildo en rechazo a esta acción, a esta medida que emerge del cabildo del 30 de septiembre, que es una expresión democrática de la constitución política del Estado, que la gente se expresa a través de reuniones o asamblea y de a conocer una determinada resolución. Entonces, estos elementos dicen mucho a estas alturas. Obviamente, yo he planteado también en otra reunión, en estos momentos que se ve la calidad, el peso que puedan tener ciertas instituciones de derechos humanos que están convocadas a generar las condiciones del diálogo. Y esa es la palabra que más se utiliza. El gobierno habla de diálogo, el Comité Interestino habla de diálogo, pero detrás de Bambalina vamos haciendo otras acciones en desmedro de este valor democrático que es el diálogo. Y creo yo, a los 40 años de democracia que estamos ya, que estamos, bueno, que estamos celebrando en octubre, el mejor homenaje es que puedan hacer las instituciones en su conjunto, no solo el gobierno, que está en sus manos, en todo caso, de dar una señal más clara, de escuchar la demanda, pero también de las instituciones de Santa Cruz, de que se sienten en una mesa de diálogo. Ha sido convocado, evidentemente, el gobierno ha sido convocado, el gobierno ha convocado varias veces al diálogo, pero las instituciones cruceñas, a través del Comité Interinstitucional, no ha querido asistir, tomando en cuenta que hay un supuesto demanda del cabildo que abrogar un determinado decreto para sentarse. Pero eso son ya te y menejes, son ida y venida, son cosas que, cuando un diálogo es un diálogo abierto, sin decir, voy, pero dame esto, no voy, pero me das esto. No, no debe ser así, estamos en democracia. Creo que ese es un poco el ambiente que se vive. Sí, gringo, yo creo que no hay que desmerecer, hay una movilización, hay una ciudadanía que está activa, y eso no solamente por este caso, o sea, en el país hay una ciudadanía que es activa, que se ha vuelto protagónica a la ciudadanía boliviana. Los sectores sociales se han vuelto empoderados de sus derechos humanos, precisamente por todo lo que se ha significado el gobierno del MAS, la Constitución Política del 2009, que tiene una serie de artículos en derechos humanos, y además la demanda, el grito, que la gente se ha ido, se ha venido haciéndose escuchar a través de las redes sociales, de los medios. Entonces, hay una ciudadanía activa que va a asumir el paro como un derecho frente a un pedido que es esencial, que es el censo, obviamente, pero que también el gobierno creo que debería escuchar a esta demanda, así como brevemente se ha dicho, de que yo, el gobierno manda obedeciendo al pueblo. Pero ha habido un camildo, entonces lo prudente es escuchar esos escenarios, pero evitar, obviamente, los señales de violencia que se estarían dando ya a través de los discursos de algunos ministros y también, obviamente, el comité y de radicales que hay en Santa Cruz, que sin duda alguna lo que van a creer es que probablemente haya un nivel excesivo de violencia y eso no debería ocurrir. Hernán, tú decías el paro es insostenible. ¿Por qué consideras que es insostenible este paro indefinido? En mi lugar, porque no hay una unidad en las instituciones cruceñas. No hay una férrea unidad ni en las instituciones ni en los sectores. Se opone a los empresarios privados, la central obrera, el sector empresarial del agro, los gremiales, los transportistas, varios gobiernos municipales, empezando por el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, ese es un elemento central. No hay una férrea unidad ni tampoco un discurso que unifique al conjunto de la institucionalidad de instituciones políticas, sindicales, empresariales en relación a la demanda del censo. Lo otro, el censo, en mi criterio, no es un tema que va a favorecer a la gente. Es decir, no me afecta a mi bolsillo. O sea, a mí no me va a dar más plata por el censo. No es que mañana voy a recibir 100 dólares más para mi renta o para mi jubilación. No, no me afecta al bolsillo directamente, ¿verdad? Va el dinero, obviamente, a los gobiernos municipales, a las gobernaciones, a la alcaldía, para que pueda administrar, etcétera. Pero, y la gente se pregunta, bueno, mira vos, está bien que vaya ese dinero, pero si hablamos de corrupción, vos tenés ahí el caso de Dites Fantasma de más de 400 millones de bolivianos que se han enfumado y no aparecen hasta este momento. Tenés las becas fantasma que hubo en la Universidad de René Moreno, en las anteriores gestiones, y no aparecen. Tenés los más de 50 millones de las ambulancias fantasma en la gobernación de Potosí, no aparece. Entonces, hay ahí también un cuestionamiento serio. Y lo tercero, obviamente, repito, que la agenda del gobernador se ha impuesto con esta demanda. Entonces, es una, y vemos, ¿quiénes salen a la palestra? Es creemos y el gobernador a través del censo señalando que obviamente es un derecho y que viene exigiendo. Entonces, se impuso el discurso radical, se impuso una demanda extrema, en este caso, del paro indefinido, a través, validado obviamente, por un cabildo, que sabemos muy bien que un cabildo se puede manejar, que un cabildo, cuando hay masa, vos le lees un documento y dices, apruebo, apruebo, apruebo. O sea, eso no hay donde perderse, ¿verdad? Entonces, esos tres elementos, y además, creo yo, tenemos en cuenta la crisis económica, ¿no? Hay una intención muy crítica, por eso los gremiales han dicho que quieren trabajar sí o sí, porque obviamente ellos viven del día a día, el transporte también vive del día a día, y muchas otras personas, todo ese ejército de despedidos que ha habido de la pandemia, no es que han ido a trabajar en una empresa, ellos han tenido que hacerse la vida, han tenido que buscarse un trabajito de vender hamburguesas, de vender pipoca, de vender remedios, de vender cositas, y eso vive del día a día. Entonces, creo que estos son elementos centrales, en mi criterio, muy personal, obviamente, a través también de otros compañeros que hemos conversado, que este paro es indefinido, porque es incierto, es decir, cuando hablas indefinido, no estás hablando de un día, dos días, estás hablando de días, de semanas, obviamente, si el gobierno dice, bueno, mañana lo hagamos, o hay dos, tres días de paro y se sientan en el hogar, pero ya genera más fricciones, ¿verdad? Ya genera más situación de intolerancia y de cierta violencia, y creo que yo en democracia se debería evitar a toda costa, obviamente, parte del gobierno y también de quienes son parte de este comité. Esquema de análisis, Hernán, me permito incorporar también a los productores agropecuarios, ¿no? Recuerdo una declaración del señor Mario Justiniano, de la CAO, que decía, a las vacas nosotros tenemos que ordenarlas dos veces al día, ¿no? La vaca no entiende de paros ni de nada, ¿no? Es otro de los sectores que también acusa una inquietud, una preocupación, ¿verdad?, por este eventual paro indefinido. Quiero hacerte una consulta, mira, hay mucha gente que está manifestando que en realidad lo que ha hecho Camacho es tratar de tirar una suerte de bomba de humo, ¿no es cierto?, para tratar de formar una cortina, ¿verdad? Y la gente deje de hablar de los problemas de gestión, por ejemplo, que es una gestión, según los datos oficiales, es una gestión que no necesariamente es la más brillante o ejemplar, ¿no es cierto? Es supuestamente, según los datos, el gobernador que tiene el peor desempeño en cuanto a inversión pública, ¿no es cierto?, inversión pública. Segundo, le vinieron un par de casos de corrupción bastante importantes, un carro bombero, un cuestionamiento sobre la adquisición de vacunas, el escándalo en la Secretaría de Salud, justamente conducida por una de las personas de su mayor confianza, en fin, ¿responde un poco a eso o no es tan así? Bueno, en el paro, el censo ha sido un escenario político de de quién es el que manda en Santa Cruz, un escenario de dos liderazgos, de quienes han querido decir, bueno, yo mando en Santa Cruz y por eso hay esas tensiones enormes, ¿no? Tanto el alcalde señor Fernando Fernández como el gobernador Luis Fernando Camacho, entonces, ellos han usado evidentemente el censo como una pulseta política para decir quién manda en Santa Cruz, es por eso que están abiertamente enfrentados, no obstante que fueron un aliado en el pasado inmediato en las elecciones nacionales, pero ese es un elemento que no hay que olvidar, entonces, ambos personajes, ambos políticos, los nuevos actores de este a nivel departamental y nacional, pues han usado el censo y lo siguen usando para una polarización directa. Evidentemente, lo segundo es el tema también de la gestión pública política del gobernador, en mi criterio obviamente se ha aplazado y yo lo siento porque a mí a veces me hacen entrevistas de provincias, de Camil, de San Ignacio, de otros lados y nos dicen que es la ausencia total de gestión de la gobernación en esos lugares, no se lo siente en absoluto y prueba de ello es que faltan obras en agua, en electricidad, en generación de empleo y sin duda alguna los hechos de corrupción que son vergonzosos tanto este caso como tú has mencionado como el caso de los contratos de la basura en el gobierno municipal y otros que se están dando, entonces, hay ahí también otro cuestionamiento, otra duda, entonces, ¿por qué lanzarnos a la piscina cuando tu gestión no está siendo eficiente? Cuando tus gestiones están con serias dudas de corrupción, cuando no estás mostrando acciones concretas, obras, entonces, ahí lanza, obviamente, una situación que ya lo dije hace rato, que se impuso la agenda del gobernador para llevarnos a un paro que obviamente el gobernador también hay que desmerecerlo, tiene, yo particularmente no estoy de acuerdo obviamente con la gestión del gobernador ni tampoco con su persona, pero sí, hay que ver la realidad que tiene nomás un arrastro a vía popular y es por eso que se lanza a la piscina teniendo en cuenta que tiene este apoyo de ciertos sectores. Evidentemente es complicado decir en este momento cuánto podría llegar a durar este paro, ¿no es cierto? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? ¿No es cierto? Hacer ese tipo de balance en este momento es muy prematuro porque estamos todavía a un día y horas del inicio de la medida, ¿no es cierto? Pero quizás un poquito se podría ir avizorando aquello, ¿no? Y hay un segundo elemento que quiero compartir contigo recordando que tú has sido justamente el delegado defensorial en Santa Cruz durante la gestión del defensor del pueblo don Rolando Villena, ¿verdad? Tú eres una persona muy sensible y seguramente quienes están escuchando esta entrevista se han dado cuenta del énfasis que tú le pones al tema de derechos humanos. Mucha gente está interpretando o está temiendo incluso, ¿no es cierto? Temiendo que este escenario que se está configurando a partir del sábado en Santa Cruz pueda ser un escenario donde se haga una suerte de castigos ejemplificadores, ¿no es cierto? Se castigue, se sancione, pues se impongan, qué sé yo, cierto tipo de condenas, ¿no es cierto? Y reitero, la paliza magistral que dicen los psicólogos cuando es que justamente te derrotan, ¿verdad? Y te pegan en el piso, ¿verdad? ¿Existe esto? ¿Lo descartas? ¿Los niveles de violencia que por ahí de pronto ahorita no parecen asomar mucho, pero podrían quizás estallar ya la próxima semana? Lamentablemente se ha venido exacerbando los ánimos, ¿no? Lamentablemente los discursos de ambos lados han venido apuntando a ese factor de la violencia, pero a mí más me preocupa los radicales o la gente de Santa Cruz que usa la crucinidad, que usa la unidad de Santa Cruz, que usa el amor, la defensa por Santa Cruz hacia estos niveles de decir, bueno, aquel es enemigo de Santa Cruz y fácilmente acá te tildan de enemigo, te tildan de traidor. Yo fui parte, obviamente, de esos traidores de Santa Cruz hace más de 15, 14 años cuando estuvimos en una lista de quienes éramos traidores de Santa Cruz, obviamente por el solo delito, entre comillas, de pensar diferente, de cuestionar la forma del discurso único que se quería imponer en Santa Cruz a partir del Comité Pro Santa Cruz. La forma que decir, bueno, todos piensan así y parar de contar. Entonces, yo era el dirigente sindical de la prensa en ese momento y nos catalogaron como traidores o enemigos de Santa Cruz. Y ahora sigue lo mismo, ahora al señor Jordi Fernández porque se demarcó y ya le dicen traidor, le dicen enemigo y también a muchos otros ciudadanos. creo que eso es peligroso, definitivamente. No debe generar eso, pero sí, hay radicales que están en esta lógica de la confrontación, están en esta lógica de apuntarte a vos y obviamente hacerte daño, no solamente a vos físicamente, sino cerrarte fuentes laborales, acusarte de muerte civil a nivel masivo, de mirarte mal que cuando vas a un café te van a gritar, hay que reconocerlo, no hay por qué digamos ocultarlo y eso son temas de derechos humanos. Yo creo que el comité institucional si bien ahora lidera esto, no está el comité son las señales más claras de la violencia, de la cruceñidad extrema en función de defender los derechos de los cruceños. Ya ahí creo que la organización de René Moreno a través del rector Vicente Cuellar tendrá que tomar cartas en el asunto para que obviamente estos niveles de violencia no sean excesivos o en todo caso no se den, pero tal como van las cosas gringos, los ánimos están exacerbados, varios ministros van diciendo este tema de violencia, también acá les responden cuando debe ser al contrario un debate democrático para evitar el paro y creo yo el paro se puede evitar a dos horas ya de su congresión precisamente con mayores señales de apertura primero del gobierno y segundo obviamente del comité interinstitucional que no se aferre primero aprueben el decreto y luego vamos al diálogo. No, se puede sentar a dialogar, eso lo hemos dicho al rector. Todo diálogo no es inviable. Vos en el cada día lo puedes demostrar. Yo iría a todas las reuniones que ha convocado el gobierno para demostrar que esto es así, el censo debe realizarse el 2023 por esto y por esto y por esto, pero no decir no vamos al diálogo porque no nos gusta y porque no se deroga el decreto. No, todo el escenario de diálogo es bienvenido y eso no lo han entendido obviamente el comité interinstitucional que han rechazado a dos o tres invitaciones. Entonces ahí ya puedes ver ciertos señales o caprichos o decisiones extremas en este caso en mi criterio desde la gobernación que ha logrado imponer sus intereses su capricho su agenda frente a un sentimiento colectivo de evitar la violencia y de evitar obviamente un paro indefinido que sigo insistiendo es insostenible y es supergroso. Al margen de esto último que afirma Cernat ¿te animarías a hacer un pronóstico de lo que podría llegar a pasar? ¿Qué escenarios podrían configurarse luego de este paro indefinido? ¿Qué avizoras en base a la experiencia que tienes a los años que vives en Santa Cruz conociendo un poco la forma de ser del cruceño del sentir del cruceño considerando que vivimos o estamos saliendo de una situación económica difícil complicada en pleno proceso de reactivación así que bueno pues sumando todos esos elementos ¿te animarías a hacer un breve pronóstico de lo que podría a tu juicio llegar a acontecer allá? Bueno es difícil ¿no? porque no tenemos una bola mágica que nos dilumbre esto va a pasar el mañana pasado o el lunes, martes, miércoles es difícil pero sí viendo un poco el ritmo de los acontecimientos que se han dado y viendo un poco también lo que acá en Santa Cruz se ha venido alimentando y se ha venido fortaleciendo esa ciudadanía activa que asume obviamente como una situación concreta una demanda si hay un paro obviamente va a ser un paro que se va a acatar probablemente no en su magnitud y tampoco a largo plazo por esta situación de tensiones que se han dado ayer ya fui a un supermercado y hoy era llenito el supermercado porque ya la gente estaba abasteciéndose ¿verdad? ahora también ya han empezado las colas en los surtidores por ejemplo también fui ayer en la noche a cargar su gasolina y ya habían las colas enormes en varios surtidores entonces ¿qué señal es esa? que la gente está aprovisionándose de las cosas porque viene un paro indefinido porque viene una acción general en relación a esto entonces yo no quisiera pensar lo que ha pasado con otros hechos muy delicados como el caso de los mineros que han tenido que dinamitar que han tenido que hacer para que el gobierno lo sienta a dialogar no sería la verdad que no quería no quisiera que pase eso lo ideal sería que mañana mismo se sientan a dialogar y haya un escenario de diálogo ahí está el defensor del pueblo que debe tener un rol importante la iglesia católica el defensor ha convocado al diálogo pero solamente hay que convocar al diálogo hay que señal bueno señores vengan sentémonos yo como defensor ¿qué haría? los sentaría al gobierno los sentaría a todos los culpas del comité y a dialogar a ver sáquense la infundia pero acá hay una mesa de diálogo no públicamente ni a petardos ni a cuetes ni a piedrazos entonces es un rol fundamental que debería cumplir el defensor del pueblo no solamente es una conferencia de prensa invitar al diálogo sino así como hacía la señora Ana María lo hacía Hualdo Barrancín o Rolando Villena sentarles unas mesas y ahí ya ver en función de la democracia los resultados entonces es difícil gringo decir predecir que va a ser pero hay una incertidumbre de lo que se viene pero sí hay un sentimiento de un acatamiento de un paro definido con contradicciones con problemas con situaciones extremas que se pueden dar y quizás cuando se den cosas extremas un herido dos heridos y no quiera Dios un muerto pues recién van a empezar a dialogar y eso creo que están buscando la tendencia de ciertos sectores de ambos lados lo que no sería obviamente lo mejor ni tampoco lo más democrático absolutamente hasta donde llegan tus derechos también comienzan los de los otros ese es un detalle que a ratos perdemos de vista y creemos que solo nosotros somos los que tenemos el derecho y los otros no entonces ojalá se pueda llegar a un escenario que no llegue la violencia que no haya sangre que no haya muerte que no hayan heridos que no se tenga que llegar a ese escenario para recién empezar a poder conversar el tema sería lamentable y si alguien sentiría que está logrando una victoria con muertos y con heridos definitivamente es una victoria muy chata muy chata muy pobre epírrica diríamos aplicando algún término un poco más castizo así que bueno Hernán esperemos reencontrarnos pronto para insisto ojalá contar y charlar sobre mejores temas te mando un fuerte abrazo y todo el cariño y el afecto como siempre Hernán gracias muy amable hasta la próxima hasta la próxima muchísimas gracias Hernán Cabrera él es periodista es comunicador social investigador es uno de los intelectuales allá en Santa Cruz que bueno pues como decíamos hace un ratito también supo ser representante delegado defensorial durante la gestión del señor Rolando Villena allá en Santa Cruz bien vamos a hacer una pausa